Hola Ser Divino, ¿cómo te encuentras? Bienvenidos a canal Taro Medium, aquí lo tenemos al Murci, va a campana ¡Ay! Se asustó el Murci con la campana, hijo Muy bien, se instaló como ustedes bien saben, cuando él está por acá y yo empiezo a trabajar Ustedes saben que Murci se instala arriba de esta zona, ¿sí? La mesa de mi estudio es larga, sí, es larga Tiene como, qué sé yo, tendrá como 3 metros, sin embargo, él viene y se instala aquí, en el lugar de la lectura, de la energía, ¿sí? Muy bien, para los nuevos que no me conocen, bienvenidos al canal Les cuento que la campana es una energía de alta frecuencia que lo que hace es neutralizar las energías Y conectarme contigo Yo siempre saco el tarot frente a frente a la cámara, pero por estos dos meses estaremos sacando solo con las manos Porque me hice una cirugía en la boca, ¿sí? No es nada... Situaciones que yo nací prematura y nací sin paladar Entonces, es algo que tenía que darse algún día Tenía que solucionarse una cirugía que me hicieron de muy chiquititita, ¿sí? Por eso es que no puedo estar frente a ustedes en la cámara Los extraño mucho porque ustedes saben que yo soy muy emotiva y expreso y canto y festejo y celebro y aplaudo, ¿sí? Así que me está gustando esta forma de lectura porque les puedo mostrar y puedo estar viendo lo que ustedes están viendo Probablemente cuando recupere y pueda estar frente a ustedes Vamos a hacer mitad y mitad, ¿sí? Mitad en las manos y mitad frente a frente Porque les cuento un secreto que es que no me gusta maquillarme Y cuando trabajo frente a ustedes me tengo que maquillar mucho Porque las luces de las cámaras te dejan, no sé, me quedo como morticia de los locos hadas, ¿sí? Porque el pelo negro y sin maquillaje me quedo pálida Bueno, dejamos de hablar Vamos a tu energía, a tu mensaje del día de hoy ¡Guau! ¡Sar divino! Tú vas a celebrar Y vas a comenzar una nueva aventura Tú vas camino hacia una nueva situación de vida En donde vas a celebrar Aquí de entrada tu energía es magnífica Porque es una energía de tomar decisiones Y caminar hacia otro rumbo Pero no en tristeza No, 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 no En alegría Así que vamos a ver hacia dónde va a ser divino Se me cayó la carta, la voy a ir a buscar Hablando de que vas con alegría y no tristezas Y aquí Clara del Oriente me saca un 10 de espadas Un renacer Un dolor muy profundo, ¿sí? Que aquí estás O has estado en esta situación de un dromedario Pero estás ya en este momento Estás funcionando como un león ¿Sí? Como un león ¡Hola, Murci! ¿Te paraste? Y rápidamente vas a tomar el control de tu vida Sea en la situación de vida que te encuentres Puede ser en el amor O en lo económico o en lo financiero Pero rápidamente tú tomas control Y comienzas una nueva aventura Con celebración ¿Camino hacia dónde va mi ser divino? ¿Camino hacia dónde? ¿Camino hacia dónde? ¡Oh, my God! El carro El carro Sí, señores, sí, señores Avanzan y avanzan con poder Aquí hay un avance poderosísimo Quiero que vean esa carta Los puños cerrados de esta persona Su rostro muestra la decisión que toman Ustedes toman una decisión O van a tomar una decisión De celebrar la vida en otro camino En otra perspectiva O en otro conocimiento de las cosas Ustedes salen de una situación Quiero que se den cuenta aquí Estas dos cartas Ustedes observan Son negras alrededor Son negras Son situaciones dolorosas Y abajo está todo negro Y salen para la iluminación Estas son dos energías de ustedes Ustedes salen de una situación caótica Y avanzan rápidamente Sí, es como No sé Algo cósmico Sí, no va a ser No va a ser como la tortuga lento Va a ser rápido Es como una toma de decisión De un día De la mañana De la noche a la mañana Sí No sé de qué se trata Pero ustedes sabrán mejor que yo Asimílalo a tu realidad de tu vida Sí, si no aplica a tu vida Simplemente suéltalo Yo nunca digo esto en las lecturas Porque quien no sabe esto Es porque no estaría viendo No me sale tu energía Por eso estoy hablando Por favor, suscríbete Estoy hablando Porque no me saltaba tu energía Por eso me pongo a hablar Me salieron muchas energías Las voy a dejar Porque por algo salieron Simplemente se las voy a nombrar Estas cuestiones Que salieron en su vida Tengan cuidado, sí Con estas cuestiones Las dobles vidas Dobles caras Aquí hay una situación Acá hay una situación De un mentiroso Madre, la torre Es una situación Que los va a hacer avanzar Los va a sacar de la pereza O de esa situación cómoda Que ustedes estaban De esa zona de confort Los va a mover Sí, los va a mover Es como que la vida viene Ay, Dios santo A darles coraje Valor A observar tu existencia Desde otro ángulo Desde el ángulo de Desde el ángulo de ¿Cómo te lo explico? Desde el ángulo del conocimiento Sí, o de la verdad Sí, con verdad Con valor Con coraje A ver si se lo ve en las cartas Ahí Sí, aquí habla de que tú vas Te va a doler algo Sí, probablemente te duela Porque aquí vas a descubrir Situaciones Que no sabías Pero lo vas a hacer Celebrando Me vuelven a repetir Lo vas a hacer Disfrutando este proceso Vas a avanzar Es verdad Porque la vida Te lo va a obligar Porque la torre Es eso La torre es una situación Que te obliga A tomar decisiones Y quizá Tú antes estabas En ese Ida y vuelta De que avanzo No avanzo Tomo decisión Decido esto Decido aquello Voy por este trabajo Decido por este Me voy del país Me quedo aquí Decido a esta persona Decido a esta Le digo que sí Le digo que no Estabas en esa indecisión Total Sí En ese El no avanzar De repente avanzas De golpe Sí Sales de tu zona de confort Tienes coraje Y vas derechito Derechito Hacia un 10 de copas Mira la armonía Que encuentras En esta energía Hacia tu futuro Va a tardar un poquito Sí Porque tiene que pasar Todas estas energías Aquí que es tu futuro Sí Tienes que darte cuenta Tienes que Sufrir Algo Cuando digo sufrir No es que tengas que sufrir Por sufrir Pero la torre La torre y el mago También hablan de ilusiones Que se caen Son muy energías Muy poderosas Son arcanos mayores Y yo no les puedo mentir Mis queridos seres divinos Ustedes en sí Van a avanzar Pero se van a avanzar Porque la vida Les va a pegar un cachetazo Una piña Una trompada En la cara Y les van a mostrar algo Y a ustedes No les va a quedar otra Que salir Y moverse Salir de esta zona De pereza Y moverse El amor Para mi ser divino Aislamiento Es hora De desconectar Del mundo En el amor Ustedes van a Como dice la carta Se van a Es como que van a dar Vuelta a la espalda Quiero que vean Estas dos energías Si Las dos energías Están de espaldas De espaldas Si A algo Ustedes van a dar la espalda Algo Ya sea en la vida O en la relación romántica Si Ustedes van a Van a poner la prioridad En desconectar De esta situación Ustedes se van a desconectar De esa situación Y en el futuro Me habla de De una oportunidad A su relación Dedíquele tiempo A su pareja Ustedes sabrán Que querrá decir La última carta Dice Luna de miel Aprecie el encanto De unas vacaciones En pareja Más adelante En esta cuestión Que les vengo diciendo Dolorosa Y todo lo demás Yo les dije Que ustedes van camino Al diez de copas El diez de copas Es como una luna de miel ¿Sí? Pero Más adelante Estas energías Están Más adelante Y siempre y cuando Ustedes Actúen ¿Sí? Ustedes salgan De esa zona De confort Ustedes tomen El avance Y tomen la energía Que está a disposición De ustedes Porque si a ustedes Las cuestiones De la vida Les vienen Las posibilidades Y ustedes no asumen Decisiones O no toman Ciertas cuestiones O no deciden Simplemente se siguen Quedando en la zona De confort Este diez de copas No va a llegar Y la luna de miel Tampoco O sea Van a seguir Continuados En el aislamiento Y van a continuar En esta En esta búsqueda Incansable Pero siempre buscando 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 Pero no encontrando El final De este diez de copas Entonces Es necesario Que ustedes Tengan coraje Y voluntad Para hacer este proceso Es un proceso Es un proceso De vida Vamos a pedirles Ay Se me cayeron Se me cayó Estas dos cartas Una propuesta De amor De una persona Madura O muy sabia Tú sabrás Mejor que yo De qué tiene que ver Es una propuesta Una propuesta Una persona iluminada Una persona O una Una persona sabia Es una propuesta De amor Que resultó Muy bonita Muy Muy Nunca me había salido O es una relación De muchos años También puede ser Para algunos de ustedes ¿Hacia dónde va a avanzar Mi ser divino? Clarifícame El carro Por favor Clarifícame El carro Ya voy a preguntar Qué pasa con la torre Sí El avance Se le dice Va Porque ustedes Tienen que soltar algo Si vean esta carta Como está Con un gran apego emocional Un gran apego a algo O un trabajo O lo que sea La mente El corazón Y los pies Todo va En Digamos En conjunción Con esa situación Que tú estás apegado Por eso tienes que avanzar Porque hay algo Que te está frenando La vida Como te dije Te va a obligar A avanzar Clarifícame la torre Por favor De qué forma Va a avanzar Bueno La misma carta El mismo arcano mayor La fuerza El valor El coraje La valentía Nuevamente Te dice lo mismo Clara del Oriente Te está diciendo Mi querido ser divino Tú tienes que tener coraje Tienes que asumir Alguna situación De tu vida ¿Sí? Tienes que tomarte Un tiempo Para purificar O para desconectarse Tarte de algo Y tienes que soltar Aquello Que no te corresponde Que te permite Siempre permanecer En un mismo lugar Y no avanzas ¿Sí? No avanzas Y tú tienes que avanzar Tú tienes Y vas a avanzar ¿Sí? Mira estas dos cartas Tú le das la vuelta A la espalda A algo Y comienzas A avanzar Voy a preguntar Voy a preguntar Por tu amor ¿Sí? Directamente ¿Qué es esta persona? ¿Qué esta persona? ¿Esta situación aquí? ¿Esta propuesta? ¿O este enamorado? ¿Esta persona? ¿Qué significa eso? Clarifícame esto Por favor Las comunicaciones exitosas El as de espadas Esto tiene dos lecturas ¿Sí? O es una comunicación exitosa Que alguien del pasado vuelve O se reconcilian Hay una comunicación próspera Se ponen las cartas en la mesa Y aquí se avanza O también la espada corta ¿Sí? Por eso les digo que La espada también corta Corta algo que Ustedes tienen que soltar Voy a preguntar La economía ahora Para ustedes La economía Las finanzas Para mi ser divino Ay Ya van dos cartas Que se me caen Chicos La economía La economía Mira Como estás Como abrumado Cansado Estás preguntándote ¿Vale esto la pena? Mira como miras Todo tu trabajo Tu esfuerzo Esta carta también habla De que tu esfuerzo Está llegando Al fin Es como que Los méritos que tienes En cuanto a lo económico Estás llegando Porque es una carta de oro Es una carta de pentáculo Y para la economía Es fantástica Algo va A dejar de cansarte O llega el momento De recoger frutos Vamos a ver La economía Las finanzas Para mi ser divino Vas a comenzar Con una nueva propuesta O lo tienes planeado Es como una idea Muy novedosa Es una idea Que tienes De avance De hacer algo Nuevo En la economía Todavía lo estás pensando Porque te cuesta Como te dije Salir de tu zona De confort Te cuesta Muchos de ustedes Están disimulando Eso Están Disimulando Están Disimulando Un gran dolor O una gran pérdida Caballero de espadas Nueve de espadas Tres de espadas En lo económico No sé si ahora O en el pasado Hola Murci ¿Nos das el espacio? Decirle a la gente Hola Queridos seres divinos A ver Murci Está regordo Ustedes En el pasado O en este momento Están viviendo En lo económico Un desfalco Una preocupación Porque estás Preocupado Con esta situación Vas a comenzar A observar Las cuestiones Desde otro punto De vista Vas a planificar Quizá Nuevos proyectos Sí El juicio Aquí vienen Nuevos proyectos Renacimientos Sales Sales De la tumba Sales de esta situación Muerta Y revive Tu economía Tu economía Revive Renace Resuena Resurge Sí Estaba Muy estancada Buf Mucho Mucho La muerte de algo Sí Aquí revive Para revivir Hay que morir Así que sí o sí Quiero que vean Que realmente Tus energías Del día de hoy Van a existir Cambios abruptos Pero cambios Que llevan Hacia Siempre que haya cambios Que a ti te permita Avanzar Son cambios positivos Así que sí Va a haber cambios Voy a pedir Un consejo De los ángeles Para ti Porque tu lectura Es como que Bastante fuerte Sí Un consejo De los ángeles Vamos a ver Qué te dicen Los ángeles Para esta cuestión Qué significa Y qué te dicen Los ángeles A ver Yo soy el ángel Que desciende Para cuidarte Porque estás Ante un desafío Importante Te lo estoy diciendo Querido ser divino ¿Qué querés Murci? El desafío Es esto Salir de tu zona De confort Y comenzar algo nuevo Vas a salir Y vas a salir Celebrando No sé por qué Me dicen eso Yo soy el ángel Que desciende Para cuidarte Porque estás Ante un desafío Importante Despreocúpate Los ángeles Estamos cerca Para resolverlos Debes actuar con fe Y persistencia Fe y persistencia Fe y persistencia La fuerza El coraje Esta es una flor Que sale Desde la misma Montaña ¿Por qué? Porque es persistente Persiste O sea Si tú eres Un ser divino Que persiste En lo que tú quieres Tú vas a alcanzar Este 10 de copas El 10 de copas Es la armonía absoluta En la vida Es la fidelidad Contigo misma Y con el mundo ¡Bravo Mursi! ¡Namasté!